Sí, como quien dice, echándole aceite a los agrarajes que estaban un poco duros. Arrancando con una cantidad de compañeros de siempre, muy orgullosos de todos ellos y de lo lindo que ha quedado nuestro comité aquí en la ciudad de San Carlos. Y bueno, arrancando, no es exactamente el inicio de campaña, que el lanzamiento va a ser después, pero es un puntapié inicial. Comenzar a reunirnos con mucha gente, si bien lo hacemos habitualmente en muchos lugares, pero tener nuestra propia casa es importante para arrancar con algunas misiones que nos hemos impuesto. La primera de ellas es tener una buena votación en la elección interna, que al Frente Amplio siempre le cuesta votar bien en estas elecciones internas, porque no se sienten tanto como de repente la sienten en otros partidos, porque tenemos otras instancias democráticas. También para, de alguna manera, buscar el equilibrio dentro del Frente Amplio, entre todas las fuerzas políticas, le digo a todos los compañeros, esta vez repartan bien la baraja, aunque no me gusta la timba, repartan bien la baraja y voten lo más repartido posible, para que haya equilibrio dentro del Frente Amplio, porque es la mejor presentación que vamos a tener para el otro que viene, que es la elección parlamentaria primero. También para que nuestro candidato a la presidencia, que es Martínez, sea finalmente el candidato del Frente Amplio. Y en las elecciones parlamentarias, que logremos acercarnos lo más posible a la mayoría parlamentaria, que va a ser difícil, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque al acercarnos a la mayoría parlamentaria, le vamos a dar una mayor certeza a nuestro pueblo, porque indudablemente la oposición tiene un problema al estar tan fraccionada. para el momento en el que decida conjuntarse para ser un gobierno, la tienen bastante complicada, porque tienen diferencias enormes de ideas y de conceptos. Entonces, cuanto más nos acerquemos a esa mayoría parlamentaria, va a haber mayor probabilidad de poder llegar a acuerdos con uno u otro partido, y lograr la gobernabilidad que el próximo gobierno va a tener que tener, y sobre todo la gran capacidad de diálogo que va a tener. Esa es una de las cosas por las que nosotros apoyamos a Martínez, que indudablemente tiene un perfil para eso.